¡Hola amigos! Bienvenidos a su club de dibujos Arte Toon, donde aprenderemos a dibujar todas nuestras caricaturas, personajes, anime, todo, de una forma fácil y sencilla. En esta oportunidad nos tocará aprender a cómo dibujar a Dipper, uno de los personajes de Gravity Fall. ¡Empecemos! Lo primero que tenemos que hacer son dos círculos que serán sus ojos, vamos a hacer el primero, ok, ok, hicimos el primero y justamente al lado vamos a hacer el segundo, así, le hacemos su ojo y justamente abajito hacemos su nariz que es redondeadita. Hacemos su gesto y listo, ya tenemos su cara hecha. ¿Qué nos queda? Ahora vamos a hacer su gorra, su gorra es una línea así, hacia arriba, una línea curva hacia arriba y baja casi llegando al ojo, aquí. Ok, en esta línea vamos a hacer su pelo, un mechón de su pelo, así, acá, ok, hacemos sus cejas, va a ser un poquito más grande, ok, y hacemos la parte de arriba de la gorra, ok, hacemos una línea así hacia afuera y hacemos, concretamos la gorra por completo, así, y el botón que lleva arriba. Ok, desde aquí, desde este entrecruce de líneas vamos a salir y vamos a hacer un mechón de cabello y hacemos la orejita. Aquí va otro mechón de cabello y para acá abajo otro, entonces desde la oreja vamos a salir y vamos a hacer su rostro, que es circular hacia arriba y termina aquí en el otro mechón. Ok, aquí tiene otros mechones, así, y su oreja, aquí tiene otro mechón de pelo o de cabello y listo, tenemos la cara de nuestro dipper. Ahora que nos faltaría el cuerpo, ok, vamos a hacer dos líneas hacia abajo, una y la segunda línea, desde el medio de esta línea aproximadamente por acá, vamos a hacer esto y hacemos aquí lo mismo. Esto vamos a hacerlo así, este será el abrigo de nuestro personaje, hacemos dos líneas aquí, que será la parte del abrigo y le hacemos su mano. Listo, cerramos aquí, hacemos sus pantalones, bajamos, hacemos una línea aquí y otra línea aquí. Hacemos otra línea hacia acá y hacemos sus zapatos, hacemos otra línea hacia acá y hacemos el otro zapato, y hacemos una línea aquí abajo. Terminamos con sus piernas y ahora lo que nos faltaría es nada, porque ya terminamos. Espero te haya gustado, si te gustó acuérdate de darle a like, de suscribirse, de suscribirte y para cualquier duda, pedido o sugerencia, hazlo en la cajita de comentarios. Nos vemos, chau chau.